La familia es la institución base de toda sociedad de valores firmes. Cuidar de la familia integrando padres y tutores, amigos de la escuela, promoviendo el apoyo a profesores y escuelas desde el propio entorno familiar. El medio ambiente también es una prioridad. Trabajaré por la rehabilitación del río Osama e Isabela. La cultura y el deporte serán incentivados a través de nuestro proyecto de ley de clubes deportivos y culturales. Apoyaré la aplicación de la ley de protección animal y tenencia responsable para evitar su maltrato. Soy Rafael Paz y quiero ser tu senador. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridianos en Eiso Espacio. Quédense los próximos 35 minutos y conocerán nuestros puntos de vista sobre distintos temas nacionales e internacionales. Hoy es 15 de junio del 2020, lunes. Comenzamos la semana. Comenzamos tarde hoy debido a que el boletín del Ministerio de Salud Pública con relación al coronavirus pues se extendió bastante en el día de hoy. En República Dominicana los cambios han sido con relación al día de ayer, nuevos infectados 23.271 y fallecidos en su total 605. Vamos a, antes de comenzar con las estadísticas del coronavirus a nivel mundial, vieron ese comercial de Rafael Paz. Hay otro comercial, otra publicidad política que teníamos pautado para hoy pero no se pudo, mañana la tendremos. Y si usted es un político y quiere participar en esta oferta, o si tuvieran la amabilidad de colocarme el teléfono celular, porque pueden utilizar el WhatsApp o el celular, 829-989-0867. No, el teléfono, ese es el del estudio. Yo lo que, no es para que me llamen al programa, sino para que me llamen después del programa las personas, los políticos que se quieren anunciar en este espacio en la recta final, 829-989-0867. Ojalá que me lo pongan ahí fijo, 829-989-0867. Usted me llama a mí directo y de un día para otro sacamos su comercial si llegamos a un acuerdo. Pues bien, la tasa de contagios y muertes del coronavirus según la Universidad John Hopkinsky. Para el día de hoy, la universidad tiene las estadísticas siguientes. Casos confirmados en Estados Unidos, 2.094.069. En Brasil, personas confirmadas, 867.624. Ustedes ven cómo día a día damos a conocer esto y cómo en Brasil se acelera el proceso de los contagiados y de muertos también. En Rusia, 536.484 contagiados. La India, que ha acelerado bastante los infectados en esa populosa nación oriental, 332.424 contagiados. El Reino Unido todavía no llega a 300.000, llegará en los próximos días. Tiene 297.342 contagiados. España, 243.928 contagiados. Italia, 236.989 contagiados. Perú, miren dónde está Perú, en el octavo lugar en el mundo de contagiados, de un momento a otro. Tiene 229.736 contagiados. Francia, 194.153 contagiados. Y Alemania, en el décimo lugar, con 187.682 contagiados. Las muertes, como les decía anteriormente, Estados Unidos, ya pasa de 100.000, tiene 115.732 contagiados. Los expertos norteamericanos de salud ponen la cantidad de muertos para el 4 de julio, día de la independencia, dicen que estará oscilando entre 124.000 y 140.000 muertos. Es decir, dentro de 15 o 19 días, alrededor. Brasil ya tiene 43.332 muertos. Le pasó a Inglaterra, al Reino Unido, que tiene 41.783. Italia tiene 34.345 muertos. Francia tiene 29.410. España, 27.136. México ya aparece en el lugar número 7 de fallecidos, con 17.141 muertos. Bélgica tiene 9.661 muertos. La India tiene 9.520. Y el Irán tiene 8.837 muertos. Esos son los principales países con casos confirmados, los 10 principales países, y los 10 principales países con decesos, con muertes. Es lo que acabamos de dar aquí. En Latinoamérica, los principales países de Latinoamérica con infectados y muertos, los va a conocer usted en este momento. Brasil tiene 867.624 contagiados. Perú tiene 229.736 contagiados. Chile tiene 174.293 contagiados. México tiene 146.837 contagiados. Colombia tiene 48.896 contagiados en el quinto lugar. En el sexto, está Ecuador con 46.751 contagiados. En el séptimo, Argentina, 31.577 contagiados. En el octavo, República Dominicana con 23.271 contagiados. Panamá, 20.686 contagiados. Y Bolivia, en el décimo lugar, con 18.429 contagiados. Los decesos en Latinoamérica, por orden, importancia, en los primeros 10 lugares. Brasil ha muerto 43.332. En México ha muerto 117.141. Perú, 6.688. Ecuador, 3.896. Chile, 3.323. Colombia, 1.670. Argentina, 833. Bolivia, 611. República Dominicana, 605. Panamá, 437. Fíjese que la relación de contagiados y muertos no necesariamente son proporcionales. Vean el caso de Perú, que tiene 229.736 contagiados y tiene 6.688 muertos. Y, paradójicamente, México tiene 146.837 contagiados, pero tiene 17.141 muertos. Es decir, México tiene alrededor de 80.000 contagiados menos que el Perú y tiene 11.141 muertos de más. Para que usted vea que no necesariamente es proporcional. Yo saqué unas estadísticas de los países con menos contagios y menos muertes en el mundo. Los 10 primeros países con menos contagios del coronavirus son Lesotho, que es un país africano del sur de África, que tiene 4 contagiados. La Papúa Nueva Guinea tiene 8 contagiados. El Sahara Occidental tiene 9 contagiados. Las Islas Seychelles tienen 11 contagiados. El Vaticano, diga donde está el Papa, el Vaticano tiene reportado una población de 895 habitantes. Sí, 895 habitantes. Y de esos 895 habitantes hay 12 contagiados. San Quítin Neves tiene 15 contagiados. Las Islas Fiji tienen 18 contagiados. La Isla Dominica del Caribe tiene 18 contagiados. Santa Lucía, 19 contagiados. Y Laos, la República Asiática, tiene 19 contagiados. Y hay, para no mentirles, lo apunté, 21 países en el globo donde el coronavirus no ha causado víctimas mortales. Y estos son Lesoto, Papua Guinea, Islas Seychelles, la Santa Sé del Vaticano, San Quítin Neves, las Islas Fiji, Dominica, Santa Lucía, Laos, Granada, el Tímero Oriental, San Vicente y las Granadinas, Namibia, Bután, Lisztain, Eritrea, Barbados, Camboya, Mongolia, Vietnam y Uganda. Esos 21 no tienen reportado víctimas. Me llama mucho la atención de Vietnam. Vietnam tiene alrededor de 100 millones de habitantes. Y no tiene víctimas mortales del coronavirus. Tampoco Camboya, pero Camboya es una población más pequeña, de 15 millones de habitantes. Pero llama mucho la atención esto. Hay una información que me gustaría compartirla con ustedes sobre una entrevista que se le hizo, hizo la prensa europea, a un virólogo alemán que se llama Hendrik Strick. Este señor es director del Instituto de Virología de la Universidad de Bonn en Alemania y lideró el estudio de campo más importante en Alemania sobre el brote de coronavirus. Ese brote que él estudió, su equipo de trabajo, hizo pruebas a 919 vecinos de Ganguel, municipio de 12.000 habitantes de la renania de North Westphalia, y uno de los principales focos de contagio de Alemania. Y después de esto, este señor llegó a las siguientes conclusiones. Que la cifra de contagios puede ser 5 veces mayor a la que oficial se conoce en Alemania. Y que en términos generales puede llegar hasta 10 veces mayor sobre coronavirus. Que las probabilidades de contagio entre los habitantes de un mismo hogar es mucho menor a la que se sospecha, dice el señor Strick. Y que las infecciones son más proclives en eventos masivos que el uno contra uno. También afirma el señor Strick que hay una tasa mucho mayor de infectados asintomáticos que no se saben si están infectados. Es decir, ellos no saben que están infectados, pero tienen la enfermedad y que esa tasa es muy alta. Y que en su estudio en Alemania, en su estudio en Alemania, uno de cinco infecciones son asintomáticas. Las medidas de prevención han provocado que cuando la gente se infecta recibe unas pocas partículas del virus y esto puede llevar a un curso asintomático. El próximo cambio a la ley 40. El gobierno disminuyó aquí en República Dominicana el horario de toque de queda desde ayer. Nosotros habíamos pedido aquí que contemplaran la posibilidad de que en vez de las 7, el toque de queda comenzara a las 9 de la noche. Porque eso le daría el tiempo suficiente a personas que trabajan muy fuerte de lunes a viernes a cubrir necesidades de compra, de servicios que no se pueden permitir. Debido a que si trabajan hasta las 5 y el toque de queda comienza a las 7, los negocios cierran a las 6. En el caso de la nueva programación para el toque de queda, que repito comienza a las 8 de la noche y termina a las 5 de la mañana, los comercios han ajustado sus horarios. Pero el gobierno en su caso no nos complació, pero subió una hora más o le restó una hora más al toque de queda. El comercio se ha ajustado así. Hay muchos supermercados que desde ayer cerraban a las 8 de la noche. Básicamente el supermercado Pola, no mucho supermercado, pero el Pola es el que yo contacté, o la sirena como le llaman ahora, cerrado a las 8 de la noche. Pero me imagino yo que a partir de hoy la mayoría de los supermercados van a hacer los ajustes del lugar para tratar de estar abierto el tiempo mayor posible. La oficina del reordenamiento del transporte informó que desde ayer extendió el horario del servicio de transporte tanto en el metro como en el teleférico de Santo Domingo. El metro funciona de 6 a 7, de 6 de la mañana a 7 de la noche, el teleférico de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Informan que la ONSA, donde tiene oficina, que es en Santo Domingo, Santiago y Barahona, trabajará hasta las 7 de la noche. Me imagino que de 6 a 7 de la noche. Eso en República Dominicana. Sobre el coronavirus a nivel mundial, yo saqué algunas informaciones en el día de hoy porque eso es noticia en el mundo entero. Por ejemplo, el New York Times, de las noticias principales del Times hoy, habla de nuevas amenazas del bloqueo en Estados Unidos y detalla que a medida que los expertos dicen que el virus persistirá y que dificultará la vida en el futuro previsible. A medida que disminuye el distanciamiento social, algunos líderes en Nueva York y Texas están amenazando con nuevos cierres en un esfuerzo por lograr que las personas tomen en serio la amenaza persistente del virus. El doctor Michael T. Osterholm, director del Centro de Investigaciones y Políticas de Enfermedades Infecciosas de Minneapolis, de la Universidad de Minnesota, advirtió que el virus no va a descansar hasta que infecte entre el 60% o el 70% de la población. Usted está oyendo. Los expertos estiman que sin una vacuna, alrededor del 70% de la población necesitará infectarse y desarrollar inmunidad para detener la propagación del virus, un concepto llamado a inmunidad colectiva. Otra información del Times dice que un mes después de la reapertura de Pakistán, escuchen esta información sobre Pakistán. Pakistán tenía hace un mes 25 mil infectados o alrededor de 25 mil infectados. Un mes después, entonces, hace un mes que reabrieron otra vez paulatinamente negocios y se acogieron a la normalidad, valga la definición de esto. Se acogieron a la normalidad. Y usted sabe como resultado en un mes que ha dado Pakistán, que en vez de 25 mil infectados, tiene 144 mil infectados. Los paquistaníes afectados por el virus están siendo rechazados en los hospitales, que simplemente han cerrado sus puertas y colocado un letrero que dice la casa está llena. Los médicos y las enfermeras se están infectando a un ritmo alarmante y también son agredidos, atacados físicamente por familias desesperadas y enojadas. Dice, antes de reabrir Pakistán, había registrado alrededor lo que yo le conté, 25 mil infecciones. Un mes después, sobrepasan los 144 mil. Recuerde que Pakistán es una nación populosa, una colonia británica. Es decir, de la independencia de la India salió también la independencia de Pakistán, de los ingleses. Y la India tiene 1.300 millones de habitantes y Pakistán tiene mucho menos, 200 millones. Pakistán debe estar entre los seis países o siete más populosos del mundo. Las proyecciones que tiene el sistema de salud en Pakistán es que para agosto haya un millón de infectados en Pakistán. Está preocupando mucho la reapertura de las economías en la mayoría de los países. India, México y otras naciones se alivian las restricciones, pero están viendo un fuerte aumento de infectados. Los medios de comunicación, bueno, están a la orden del día, recabando la información necesaria para darle a conocer a los receptores de estos mensajes, que somos todos nosotros. En Brasil la tasa de infectados sigue creciendo, la de mortalidad es de las más altas del mundo y las autoridades no logran aplanar la curva. Esos son casos fuertes. Brasil hace también un mes, un mes y medio, pues no aparecían las principales estadísticas de contagiados y hoy aparece con un ritmo muy fuerte entre los dos países de más contagiados. Estados Unidos, que ya lo tenía, pero el crecimiento de infectados en Brasil es superior a la de cualquier otro país del mundo. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias. 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 Gracias.